¿Cómo? ¿Te muteamos el micro? Sí, sí, muteadlo, que voy a poner el flojos de pantalón Bueno, ya tenemos a la sonida al otro lado No se les ve, pero se les escucha Surge la escena en un salón Niñas en producción Oñas poniendo prece en mi verdad Alguien va presumiendo discreción Rojos de pantalón Líderes del diseño novedad Son la misa que inspira el ámbito Sueño de libertad Noches al pie del cañón Fuerza de voluntad Es un atribu de ficción Síndrome de bufón Héroes de novelista Verde aquí Provocando desprecio y reacción Luz en su condición Dueños del desparpajo Frenesí Son la musa que inspira el ámbito Sueño de libertad Noches al pie del cañón Fuerza de voluntad Están buscando Buscando Tiene la musa que imponese Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Madre mía, madre mía, María Nacho, qué cosa más bonita Habéis hecho con este clásico atemporal Ay, madre mía, que la estoy liando Lo que se está viendo aquí en Twitch Se está viendo el enlace, se está viendo todo Espera, que lo pongo en pantalla de copia Ahora Ya empezamos con los fallos de mi radio es el rock Una tarde más en Twitch Esta semana, creo que solo nos vamos a prodigar hoy Porque hacía mucho tiempo que os debía la entrevista a ti y a María Los Sonira ¿Cómo estáis? Bien Bien, buenas tardes Bueno, María no mucho, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Y peor, está bien, así que no pasa nada ¿Qué ha pasado con la vacuna? ¿Qué te han puesto? Pfizer, Moderna Pfizer, Pfizer Se me ha subido ¿Qué ha pasado con la vacuna? I know, I know Estoy atentito No pasa nada Es traicionera ¿A ti te pasa también? ¿O qué? Yo el primer día digo A mí no me pasa nada Yo me voy a andar Me voy a andar Pim pam El segundo día me levanto Voy a casa de mi novia O sea, me vacunaron A las 6 de la tarde de un martes El miércoles me voy a casa de mi novia Que vive a 100 kilómetros Y a luna del mediodía Como al que le tiran Un mayo encima de la cabeza Y así estuve un día y medio Un día y medio No es fiebre No es apalancamiento Es todo a la vez Madre mía Del amor hermoso Qué sufrimiento Con la segunda dosis Pero bueno Dicen que estamos Inmunizados ya En 15 días En 13 días te quedan a ti María, yo ya puedo salir A la calle en pelotas Si quiero Mientras nos dejen tocar Y dar conciertos Bueno, tenéis un concierto el domingo ¿No? Lo vamos a decir varias veces Haced promos Decid Bueno, pues este domingo Vamos a estar amenizando El vermú En Joder A mí me hace un montón de ilusiones En Espirosa Los Monteros Que ahora parece que No sabe mal la boca Decirir su nombre Pero El pueblo es mucho antiguo Que es fascista Y Es un pueblo muy bonito Eso se iba a decir yo Que el nombre del pueblo Es complicado Pera Ya sabe mal Y vamos a dejarlo en Espir Sí, en Espir Y dos de los bares míticos De allí Que están además En la plaza Del pueblo Están organizando conciertos Para los dos mus Y tal Los domingos Y nos llamaron Y bueno, encantados Vamos a tocar en casa Es una que no hay Video Cuba Libres Ahí En tu casa Y en el azul Pues nada Vamos a ir Diciéndolo varias veces Que la gente Se acerque a ese gastrobar A ese vermú A la una y media Del mediodía El domingo Os he puesto Pues Os he puesto Interpretando en directo Espera que la subo un poco Que no está de más Ahora no sé yo Porque se oye Tan flojito Espera un momento Pues que yo Tengo esto Vamos haciendo Probaturas Os he dicho Que no ibais A ser conejo De indias De nada Pero me temo yo Que yo hasta que Mira llevo 20 años Haciendo radio Bueno mañana Cumplo 19 años Haciendo mis rollos En rock Sacaré un vídeo ahí Pero con esto Llevo como aquel que dice 27 días Entonces es Complicado 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 Está en el asunto Voy a tener que abrir El mezclador de sonido Porque No se me oyen Los vídeos Del Del youtube Como se deberían Aquí Igual ahora Se oye Ah Tenía el google Clon baja Ahora 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 Si Todos Se oyen ahí Los sonidos Este disco Bueno Tenemos la puerta Detrás Ya te hemos visto Que te has puesto Guapísima Entre la camisa Y el fondo Nosotros Tenemos ahí el cuadro Que se vea el cuadro Pero nos has ganado La verdad Oye Que obra de arte Que obra de arte Que se marcó El Dimitri Que hay aquí Espera Que hay aquí Es la interpretación Que él le dio Le fuimos mandando Las canciones Las letras Y le dimos libertad Total La verdad es que Es un artista Que queríamos trabajar Con él Prácticamente Desde que lo conocimos Porque nos flipa Lo que hace Es una referencia Aquí en Castilla Sobre todo En Palencia Desde donde es él Tenemos mogollón De relación con esa ciudad Y queríamos que lo hicieran Y la mejor manera Pues fue Que fuera Conociendo El avanzar De las canciones Y dando su visión Y dando su visión De lo que le hicieron Apareciendo Entonces Nos presentó este artwork Y nos pareció increíble El artwork De este De este gran disco Bueno Onira Sois un grupo Para amantes De la música Con mayúsculas Nuestro rollo Es el rock Pero nuestro rollo Sobre todo Sobre todo Y ante todo Es la puñetera música Y aquí pues hay No solo en En este disco En el desastre universal Sino en Cassiopeia Su predecesor Del año 2017 Habéis visto Me pongo en plan Locutor Aparte de llevar Una camisa ridícula Y ahora me pongo Un sombrero Venga A ver si me tomáis En serio Pues eso Que se mezclan Un montón de estilos Y un montón De inquietudes musicales Que poco a poco Vamos a ir Desgranando Aquí En mi rollo Es el rock En Twitch Que me dijo el otro día Un colega Te pones camisas Le cambias el nombre Al programa No digas Mi rollo es el tweet Bueno De alguna manera Habrá que distinguirlo De lo que De lo que hacemos En Tarragona Radio Que si nos dejan Volver en septiembre También os haré Participar Eh Como digo Pues tenéis dos discos El Desastre Universal Del 2020 Y en 2017 Sacasteis Casiopea Que es igual de bueno Y creo yo Que valía la pena Pues presentar los dos Los tengo los dos Al revés Y de fondo Si os fijáis He puesto El Flojos de Pantalón Que fíjate Aquí hay un señor Que está repartido Por los discos de Onira Y toca un montón De instrumentos Un montón de instrumentos Raros Que es Jorge Arribas ¿No? Ahí en el Flojos de Pantalón Que es el tema Por el que yo os conocí Y el tema que os conectó Con los rockeros ¿No? Pues toca el acordeón La melódica Que es Ese instrumento Que tiene como teclas Que es como una pianola Así Que es como una flauta pianola Que le soplas por un tubo ¿Sí o no? Eso es una melódica Tengo ya entendido Y luego Un metalófono Que yo supongo Que es un xilófono De metal Eso es Como un carrillón Como el Que tocaban los niños En el colegio No sé si Conociste Que eran unas platitas De metal Eso es Pues Jorge Arribas Es Es amigo nuestro Es de Valladolid Y forma parte De un tubo Que se llama Fetén Fetén No sé si los conoces Que han tocado Con Fito Han tocado Con un montón de gente La verdad Y porque no los has seleccionado Para ponerlos hoy A Fetén Fetén Cómo la leche Pues igual no era mala Sí Lo que pasa es que Como solo son un dúo Y solo colaboro Con nosotros Jorge Que es el amiguete Pues tampoco nos atrevemos a él Que toman Fetén Fetén Pero sí, sí Es impresionante Os los recomendamos a tope Si no los conocéis Hacen música instrumental Salvo cuando sacan hijos Que no son encantables Que invitan amigos suyos A poner la voz de los temas Y es realmente impresionante Lo que hacen Ya no hacen música Con instrumentos Insólitos Que ya han creado Y bueno Es que te estoy buscando Y tan pronto Tocan una silla de camping Como una escoba Como un violín O un acorder Rollo le luthier ¿No? Más o menos Sí, es algo así Además van mezclando La música tradicional Con música de todo el mundo Son súper curiosos A nivel clásico Eso es Es un lujo tenerle Oye, pues dejamos a los Fetén Fetén En el tintero Y así pues Otro día nos volvemos a juntar Aquí O en O en la radio Pero como digo Le he dado la vuelta a los dos discos Y vamos a escuchar Las 16 canciones Así Conforme vayan Sonando Hablando del flojos de pantalón Y vuestra forma de conectar Con el público rockero Habéis hecho versiones Covers De cuatro De los cinco O seis Totems Del rock urbano nacional Yo creo que Os faltan Barricada Y como mucho Ya marea Pero bueno Versiones Arrosendo En plan Nana A Platero Y tú En plan Country A Extremoduro En el plan Que escucharemos Después Y a los suaves Que se lo tenéis lanzado Por vuestro Onira Música En Instagram Entonces Pues nada Está guay Que conectéis Con el público rockero Y que les abráis Las orejas de par en par A otras son Que somos públicos rockeros También Entonces Lo que no hay de rockero Es mi voz El resto ¿Qué te pasa como a Rosalén Que dijo que a ella Le gusta saciedad Alcohólica y reincidentes Pero tiene una voz Demasiado Disney Para interpretar Pun Rock Empatizo Con esa opinión Bueno Pues vamos a ir Escuchando canciones No puedo cantar Bienvenidos a la voz Lo tengo aquí apuntado Lo tengo aquí apuntado Jorge Arribas Toca el vibrandoneón Que él sabrá Lo que es En este En este soy Que pongo Que pongo Ahora mismo Soy calor de bienvenida Después de un largo viaje Una llamada para decir ya voy Soy la canción que reconoces Desde el primer acorde Cuando al mundo le dices ya no estoy La salida de emergencia Una puerta que te lleva a tu lugar Soy una historia Fíjate tú que la canción va con sorpresa final Ha hablado de un montón de cosas que reconfortan Pero va con... Tiene una coletilla que os sorprenderá ¿Sí o no? ¿Me oís? Nacho, María Yo no sé si podemos hablar o no Sí, hombre, sí, hombre Si os estoy preguntando Sí, claro Que tiene una coletilla De la gente de Ecos de la histeria Eso, esa era la última canción De nuestro primer disco Sí, sí Ni tocas tú ni canto yo Al final Es verdad En la parte final Ni toco yo Pero la guitarra no la grabe yo Sino que la grabo Jorge Calderón El técnico que nos graba en el estudio Nuestro productor Y la voz No es la de María Sino la de Dani De Ecos de la histeria Que nos apetecía Acabar el disco De alguna manera Que no fuera De una manera tan dulce Y tan como iba la canción ¿No? Porque en verdad Estamos muy cómodos Muy cómodos Con el formato acústico Y el formato íntimo Pero nos gusta también La distorsión Y dijimos No vamos a dejar Que el disco muera así espacito Entonces al final La voy a subir La voy a subir A ver si llega la distorsión A ver si nos sorprenden Esos Esos tarpazos Y esas caricias Que a la vez dais Onira Un sendero en esta vida Ese es Jorge Con su vigor Antonio Así como suena Al final Es una isla Yo creo que Jorge Tiene una entrevista El solo Oye ¿Qué os digo? He puesto la portada Del Cassiopea ¿Esto qué es? ¿Una explosión? ¿O es un bosque Muy frondoso? Es una isla Es una isla Sí, sí Es una isla Es de las islas ¿Cómo se llama estas? Las Azores Una amiga fotógrafa Sara Bernouille Que fue La que puso las fotografías Para el diseño Y dijo Pues tengo unas fotografías Para este disco Ya me le pasamos las canciones Las letras Y tal Y esto es lo que les inspiró La verdad Nos lo hizo Mira que explota Soy el niño que sonríe Cuando me voló el chulo El recuerdo en el que piensas al partir Una noche de agua fría En tu corazón desierto Ese miedo que aún te queda por abrir Oye que maravilla esto Yo la primera vez que escuché Que escuché este tema Me pensé que se me había saltado A otro grupo Y a otra canción Digo ¿Qué ha pasado aquí? Iba yo distraído ¿Qué ha pasado aquí? Y no Que son la gente De Ecos de la histeria Eso es Sí, sí Era un poco lo que gustábamos ¿Verdad? Que fuera tan radical el cambio Que dijeras Hostia ¿A qué viene esto? ¿No? Es divertido Es divertido La verdad Oye pues tú Y nada A la hora de contar con Dani De Ecos de la histeria Es una de tantas bandazas Que tenemos en Valladolid Porque la verdad Que tenemos una escena Realmente envidiable En la ciudad Y ellos hacen metal Son amigos nuestros Nos encanta como canta Dani Y nos parece que tiene una voz increíble Y vamos Y le faltó tiempo Para decir que sí Se ha grabado una maqueta en casa Hizo voces He metido los efectos Eso es Lo llevo Al rollo medio gutura Al subir también En determinadas partes Y nosotros encantados Vamos Tocó el bajo cuancar Yo creo Sí Y la batería de Diego Herrero Quiero la batería de Otra batería de aquí Valladolid Que era amigo nuestro Y nos apetece también Que me tirara unos palos Y se animó Pues ahí quedó O sea que vais tirando todo Por lo local ¿No? Con colegas De vuestra ciudad Bueno Yo conozco a pocos grupos De Valladolid Que recuerden los últimos Bueno Celtas cortos Evidentemente ¿No? El grupo más Más obvio Pucelano Hijos del tercer acorde He puesto en mi ruido Es el rock ¿A quién más? ¿A quién más? Los seis escafés Seis escafés Bueno Seis escafés Y el son of wood Yo La canción que ha seleccionado María Porque esa la has seleccionado tú Ya sonó en mi ruido Es el rock Y nos lo presentaron Los hijos del tercer acorde En su momento O sea que Pero mira Los hijos de la histeria Vamos a ponerlos un poco Pero no mucho tampoco Que le genere a la gente El gustico así De verlos un momento Y decir Hostia que guapo Y les den una visita en En Youtube ¿Va que sí? Mira mira Subo Solo te ponen Tiene de uno Y te amo, saludo Pues bueno, aquí están estos ecos de la histeria Metiendo caña a capazos Y casando musicalmente Con los Onira Que hoy entrevistamos En mi radio es el rock ¿Qué hacemos? ¿Cómo sorteamos esto? ¿Qué podemos hacer? Tenemos 10 espectadores ahora mismo Bien, bien Pues a pito, pito A pito, pito, no sé Decidnos vosotros Cómo os queréis ¿Por qué queréis este desastre universal De Onira? ¿Por qué queréis tenerlo en vuestra casa? ¿Y queréis Reproducirlo? Mira, 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 mira Qué lujaso, mira qué lujaso Quéis reproducirlo todo rojo Madre mía, ahora entre canción y canción Voy a parar Porque a ver si le va a llegar defectuoso Al premio Bueno, saludamos a Chop281080 Y a Charlie San Que son los dos únicos Que nos han hablado De momento Oye, va a ser una entrevista Muy corta Me estoy dando cuenta Yo Vamos a poner un tema de Onira Vamos a ir poniendo cachitos La gente así pues Le coge gusto al asunto Se va metiendo pues En vuestro En vuestro Bandcamp Se va metiendo en vuestro En vuestro Bandcamp Que son Ira.bandcamp.com En Spotify José7142 Dice que Que se merece el disco Porque O sea, que lo quiere Porque vosotros sois unos visionarios Y si te pones a leer El interior Ellos hablan Del desastre universal De los últimos tres años Yo creo que son cinco El título del disco Está puesto desde Hace un año y medio O así Antes Antes de la pandemia No iba con esa intención Pero mira Que desastre ni desastre Era lo que había antes Que desastre ni desastre Ay madre mía Que desastre ni desastre Y al final Pues mira O toma Pues quejate Si, si En verdad El título del disco Venía porque Todas las canciones Tienen como un nexo común Que son Los problemas Que le atañen A un individuo Como parte Como persona normal Si Como parte del planeta Pues al final Siempre estamos Con nuestros demonios interiores Con demonios exteriores Con Con la gente Que le dice Que lo que tiene que hacer Al de al lado Que nunca está Muy bien eso Entonces Englobaba un poco El desastre universal Eso sería Problemas innatos Al ser humano Que compartimos todos Pero por dramatizar Vamos Si pero Pero quien iba a pensar Que iba a venir una pandemia Y nos iba a pegar Este bofetón Que nos ha pegado a todos Bueno yo creo que Tanto con la pandemia Como con el confinamiento Estará a punto de grabarse El tercer disco De Onira Pero eso corresponde Al final de la entrevista Vamos a escuchar un poco De este tema En el que jugueteáis Con el gospel Aquí hay sitio Para todos los palos Aquí hay sitio Para todos los paleos Presentadla a vosotros mismos Bueno esta canción se llama Univirnos sin tragedias Y como cabía un coro Pues metimos un coro Y María se encargo de formarlo Me pasé toda mi infancia Y juventud En un coro En el coro de mi cole Y tenía muy claro Que quería Pues llamar a esa gente Con la que estuve Y a nuevos amigos Y organizar Algo para que quedara En esta posteridad Y volver un poco A esos años En los que A mi es que me encanta Pues nada La ponemos Y me voy a cambiar de camisa Que me siento muy tonto Me voy a poner una camiseta Negra De algún grupo Pero fíjate el hambre Que estás jugando ¿Sí? Bueno ahora mismo Ahora mismo Escuchamos un invierno Sin tragedias Sonira Que no es consciente De su espera En donde se besan Dos caminos La cuerda Se tiende Se tiende Entre dos estrellas Una en un estanque Otra sigue Atravesando Más montaña Más montaña Miles de noches Apagando velas No se extrañan No se extrañan Ni se esperan Ni se esperan Todo el cielo Se sostiene De una cuerda Todo el mundo Las manos que empudan Las manos que empudan Los puños cerrados Este gospel es maravilloso Este un invierno sin tragedias De los Onira Que no se han muteado El micro Aquí lo estáis chaval Los míos Cago en la leche Desde el desastre universal No, ahora no te lo mutees Ahora seguimos hablando A ver, yo me he dado cuenta Con el tiempo Con el tiempo Ay, mira ¿Has visto? Yo creo que ahora he encontrado El look definitivo Sí, ahí hay Es de invierno la gorra Pero tengo tan alto El aire acondicionado Para huir Del calor exterior Que yo creo que Que me pega, ¿no? Que estoy en un ambiente Casi invernal Aquí en casa ¿Cómo está la cosa de calor En Valladolid Ahora mismo? Terrible Ocalíptico Como decía el otro Sí, sí Ha venido la primera ola Pero de calor Sí, sí Es un horror Estamos ya deseando Estar para el norte Hombre, pero ahí Cuando llega el invierno Hace Pega el frío Con alegría, ¿no? Sí, sí Y la alegría O sea, vosotros ¿Qué preferís? ¿Aguantar el frío Del invierno De Valladolid O el calor? ¿Cuál? Es que justo Estaba hablando Y no te... Sí, sí ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Frío o calor? Porque si ando tan extremo El frío de ahí ¿Sí? Me gusta la niebla Te tapas Te quedas en casa Componiendo góspels Con alumbre Yo creo que Bueno, vosotros Contadme un poco ¿Qué formación tenéis En cuanto a lo musical Se refiere? Porque creo yo Que dado lo maravilloso Que suena Pues tiene que ser Muy amplia ¿No? Sí Hombre, somos bastante Camaleónicos En cuanto a formación Porque Tenemos como Tres formatos O así En los que giramos ¿Los dos en acústico? Eso es Ah, académica ¿Has dicho? Sí, académica Pero bueno También me puedes Me puedes hablar De los tres formatos Que lleváis en directo Dos preguntas Te habías tenido Formación de banda ¿Sabes? Claro Ahí, formación académica Yo muestro guitarra Suelo decir Que era autodidacta Pero es mentira Porque me metí a clases Hace un par de años Con Boja por él Que me han venido Del Copón Porque toca de la hostia Un guitarista Ahí voy a abrir En inglés Cosa decir Es mi profe de guitarra Y toca muchas veces También con nosotros En directo Y eso De jovencito Estudié en el conservatorio Plot de travesera Y de ahí Pasé a la pizarra En los botellones A tocar cosas De los incidentes Y de extremo duro Y de los claves En El pardao El pardao Y el riff de bici A tocar el pardao Que era una plaza Eso La filombra a uno Y luego tuve Un grupo de punk Que tenía 20 años Dos patas arriba Que eran muy malos Pero no lo pasábamos muy bien Y hasta hoy La verdad que Soy bastante Autoridad Y tú María ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has hecho En los escenarios? Cuéntanos Bueno Pues yo empecé En el coro Este que te comentaba Del cole Que damos A mi canto Con el profe de música Con su padre Que también Y Y luego de ahí Pasé a Bueno Estuve En el canto Toda mi vida No te recuerdo Pasar por diferentes profes Cada uno Me ha aportado lo suyo Y Lo último que he estudiado Ha sido el grado de jazz En El profesional de jazz En música creativa En Madrid Que me quedan Todas las imágenes Ya está Bueno Nunca se sabe Lo suficiente O sea que si su padre Te daba clases En el cole Vosotros os conocéis Desde que erais así ¿No? Sí De hecho somos hermanos De sus padres ¿Sois hermanos? Sí, sí De encima que somos hermanos Ah, vale Nuestra relación Es más parecida A hermanas Y a amigos De todas Y encima pues Hacéis música Música juntos O sea que ya La cosa La cosa es la leche Oye Mira, tenemos aquí Toda la relación De la gente Que os pelea De la gente Laura Paricio Rebeca Benavente Natalia Fustes Andrea Garci Hay que mencionarlos Igual alguno está Al otro lado Del Twitch Viéndonos Y quiere Aunque todos deben Tener el vinilo Ya porque esto sale De un crowdfunding He visto aquí Un montón de nombres Sí, sí Yo creo que eso Es que he nombrado Bueno Nacho Prada Y luego ya Pues gente que soy Son irá Javi Tascón Nacho Vicente Y María Cuenca Eso es No, pero Nacho Pero yo como te he llamado De apellido antes Es de Nacho Angulo Nacho Vicente Es otro Ah, es otra señora Es otra señora No me dejan cantar A mí ¿Por qué? No quieres del todo Porque igual canto mal No Bueno La verdad siempre dice Que quiere que le dé clases Para luego cantar Pero nunca sacamos tiempo Para esas clases Pero oye Pero ellos No tienen una barba Tan orgullosa Como la tuya Eso es verdad Eso es Esto ¿Desde cuándo llevas Esa barba? ¿Que desde cuando Te llevo con barba? Toda la vida Yo solo me la pinté Dos veces Y fue porque me disfracé Una de Mario Buenos Y otra del Joker Para poder pintármela A cada gusto Pero en 10 días Pero en 10 días Ya estaba otra vez Ahí El asunto Sí, sí Esto es tupido Esto de las semillas Fuerte Yo esto no es tupido Esta patilla ¿Sabéis por qué me dejé Yo esta mierda de patilla? Adivinadlo Os doy una pista Pa' la gorra Pa' la gorra Poecito Sí, eh Ahí Me compré la camiseta De la pelo Sin saber quién eran Con ese Con ese Con ese Que daba gloria Verlo Dije Yo quiero ser así Pero sin saber Ni cómo sonaban Me compré el VHS Vi al Fito Y ya empecé A juntar Pelicos Hasta ahora En una época Mira En mis redes El rock va todo conectado En una época En que leía yo Muchos cómics de manga Pero de los comic books Americanos Nunca fui demasiado Entonces Lo de Jean Grey Que mi hija me ha dicho Pero cómo no sabes Quién es Jean Grey Yo no sé quién es Jean Grey No veo las películas de Marvel Yo no me entero Quién es Jean Grey Bueno María nos canta Pues como si fuera Una super heroína Pero bueno Tiene unos Unos poderes Que son muy Muy mundanos ¿No? Unos poderes Pues Quiere Aspira a conseguir Cosas muy sencillas Y muy bonitas De andar por casa De andar por casa Vamos a escucharla Un poquitín Tengo aquí Este Jean Grey Y suena Aquí En mi rollo Es el rock O el twitch Que decimos Desde Cassiopeia Vamos repasando Los dos Grandes discos Que tienen Nuestros amigos De Onira Me gustaría Ser invisible Bailar desnuda Si te puedan ver Me por él Leer la mente Saber Lo más oscuro De la gente Pensar A dónde quiero llegar Y justo allí Te transportar Me por él Parar el tiempo Un poquito Antes de equivocarme Y cambiar de forma Convertirme en animal Me siento más salvaje Conquistar cualquier paisaje Alguien dijo alguna vez Que adquirir un gran poder No te deporte Caer consigo Siempre sensate La responsabilidad No olvide tras la biblioteca De querer Seguir tus pies Yo cuando hago los tweets En directo Me debato Entre poner La portada del disco O que salgamos nosotros Escuchando el disco ¿Vosotros qué preferís? Yo me veo cara de panfilo Y además estar agregando Que yo no me sé Ni mis letras De cuando cantaba Como cantautor cutre Por ahí Y entonces Me veo así en la pantalla ¿Sabes? Como el que va El que va a un concierto borracho Y hace como que se las sabe todas Sí ¿Habéis ido alguna vez A un concierto borracho? Si habéis hecho No No, yo no veo nada ¿No bebéis nada? Nada, nada Pues claro, hombre Madre mía Yo hemos estado en piñeas Como a la luz ¿Yo? Yo Me he vuelto bastante astemio Desde el confinamiento Porque hacía videollamadas Con colegas Que estaban Pedo a las 11 de la mañana Con el vino con gaseosa Y las patatas Y las almendras ¿Sabes? Sí Yo creo que es el punto De vergonzación A algunos amigos Y no atreverse a decirlo Lo hemos pasado todo Entonces yo me asusté Y dije Si me tiro aquí Un mes O dos meses O lo que dure esto Y me bebo una birra Cada tres cuartos de hora Voy a tener un problema Y desde entonces Le tengo bastante Bueno Le tengo bastante respeto Al alcohol Y hasta al chocolate Porque soy adicto a todo ¿Sabes? O sea Yo ahora mismo Me como un bollicao Hoy 12 de agosto A las 8 y 31 Me como un bollicao Y mañana a las 8 y 28 Estoy mirando el reloj Porque me apetece Otro bollicao O sea Eso es Es increíble Es increíble Pero bueno Vamos hablando Bueno De eso Habla de placeres mundanos De cosas que te gustaría hacer Pues ser invisible Me gusta mucho la frase De flotar sin darte un beso Está guay Está guay Vamos siguiendo Dando el repaso Lo tengo aquí apuntado Tengo aquí un lío Que no veas Tengo el mezclador de sonido He descubierto Que puedo subir y bajar las canciones Sin liarlas Demasiado Descubierto un montón de cosas Bueno Ahora viene el tema Viene el tema Que le da título A este temazo De disco El desastre universal En el cual pues os ponéis Punkis Bueno es lo que hacen los Los inayas Punk, rock y metal Todo entremezclado Y con muchísimo tino ¿No? Sí Esta nación la verdad Si tiene una influencia En la que estuvimos Fijándonos todo el rato Era Berry Chara Sin duda alguna O sea Nos flipa Berry Se nos ha muerto Un trozo de arma En el momento que dijeron Que lo dejaban Y eso Y como nos resulta tan divertido Hacer una canción De cada estilo Si Pero si Vamos a hacer una Río Berlí Y Y eso Y encima Se lo dijimos a Vale Para que se cantara Un cacho Y eso Entró en la canción Como un vibrar Y quedó de la hostia La verdad Que es uno De nuestros temas favoritos En cuanto a La letra de la canción Que no se la pilló Soy tonto Para pillar letras Intuyo que va De un maltrato Pero Igual no Pues no Y además No eres la primera En esencia no Pero sí que no es la misma Y podría ser Es la de la canción Que no se tiene Y eso es Pero a la hora Describida No No surgió de ahí No surgió de un caso De maltrato Sino de Una Persona En este caso Una mujer Que se encuentra Sola y perdida Por culpa Del desastre universal En la gran ciudad ¿Por culpa de? Perdona Que no te he oído bien ¿Cuál? Que no se Se encuentra Sola por culpa de Del desastre universal Es del que hablábamos Ah vale Y muchas veces Las ciudades Las grandes ciudades Son auténticos Devoradores De personas El tratador en sí De la muchacha Que se gusta De la ciudad No es una persona Ni una persona Pero podría ser Sí, sí Al final Las metáforas Es lo que tienen Las canciones Están vivas Y cada uno Se la lleva A sus propias experiencias Y le encuentra un sentido Que a lo mejor Originalmente No la tenemos Pero es totalmente Igual de válido Ese sentido Del que Nos lleva a escribir O sea Que quien le maltrata No es un hombre Es la propia vida Vamos La ciudad Y sus circunstancias Sí Sí, sí, sí Pues oye Vamos a ver si encuentro El mezclador de sonido Para Subirle Y la ponemos Al menos Al menos Un cachito Mira, mira Ahí va Y la ponemos Y la ponemos Con las marcas de tu cara Pinturas de otra batalla Aún no estás sola Cuando las suelas Cuando las suelas se defunden Llora la ciudad Llora la ciudad Llora la ciudad O Salve aquí De la gran ciudad No se han mentido Has reparado en sus canciones Que te hablan de amor siempre en imperativo No han concedido Más el arribio que supone Las blocas de un nudo hecho Entre su puño y tu pecho Su bandera es tu castigo Aún no estás sola Y no será nunca tu espalda Una piedra solitaria en su camino Somos muralla La fuerte raza de una tanca Te temblan para mañana Su párpado derecho Intentando sostenerse La mirada en el espejo Llorando 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 De varios discos Y de vuestro Pucela Bueno vale El resto son de Madrid Vale De cantantes De Medina Bueno los Sinaya Que si no me equivoco Vienen de otra De otra gran banda Que eran los Los censurados Es un grupo que surgió De las cenizas De esa otra banda No Si Yo la verdad es que no A los tres de Madrid No les veía Pero a Valen Por ejemplo Que de Medina Tenía un grupo Que se llamaba Tan guapa Que está haciendo hoy Mis rollos del rock Los Onira Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Es que no se me ocurre Yo no tengo inventiva ¿Qué hago? Doy mi mail Eh Hacemos una pregunta Ya está entrando El colega mío Que tiene Sergio A ti no te puedo dar El vinilo de Onira Porque eres amigo mío Este vinilo Lo tengo que mandar Por correo No puede ser A nadie de Tarragón No No porque Se huele el tongo Pobre es Si hay tongo Que sea por vuestra parte Que le enviéis un whatsapp Ahí cuando ponga Un videoclip O un vídeo algo A algún colega Y dice Oye llévate el vinilo Que todavía no lo tienes Que el pae te lo manda Lo mandaré por ordinario Nada Los amigos nuestros Lo han comprado todos Lo tienen absolutamente Todos ya Oye ¿Qué os iba a decir? Vamos a llegar a un momento Vamos a llegar a un momento Que yo creo Que será bastante especial En el concierto del domingo Que es pues esta Esta pedazo de versión Que ya tenemos de fondo Y que pongo ahora mismo Desde YouTube Así que la fuerza Recorre las horas No me encuentro al día Si no encuentro su boca Diciéndole Venga ven Que me vuelvo loca Y adentro su pelo Y hay un agujero Tiro de cabeza Pues eso El puta de extremo duro Que grabasteis pues en vuestro Primer disco Casiopea Y que seguro que cae El domingo Es una de las fijas A la gente le encanta Y nosotros al principio La tocamos Y la grabamos con miedo De decir Madre mía A ver Nos van a acuchillar Pero parece que Cayó en gracia Yo creo que es hacer las cosas Con respeto No y además Pues dando Una óptica muy diferente A la A la original Porque por ejemplo La del disco Que también la pongo Porque aquí esto Tengo una playlist Más bien hecha Mira mira Escucha Escucha Dejo la cara de panfilos Pero la canción La pongo de fondo Bueno panfilo yo eh Su boca Diciendo Venga venga Que me vuelvo loca Y ando entre su pelo Y hay un agujero Me subo a las estrellas Y me tiro otra vez Sube al árbol más alto Que tiene la alameda Y viví desde ojos Dentro de mis tinieblas Nosotras no las vemos Las hormigas comen Que mi cara con mi vida El ojo de este puta De Onira Es el señor Iván Carlón A la flauta Que también hace muchas cosas En otras canciones vuestras ¿A que? Si 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 Y vuestro flautista Bueno yo supongo Que estudiaría flauta Travesera contigo Y la tocaría mejor que tu Y por eso lo metes en los discos Pues algo parecido No estudió conmigo Pero esta canción La grabamos un día Que en casa yo creo Que quedamos A nada A beber cerveza Y a tocar la guitarra un rato Y salir Eso es Ni siquiera Por pasar el rato Y quedó chula Y le dije a María Digo Pues voy a grabar Ahora un tema Si voy a grabar Una flauta travesera Porque yo tocaba De pequeño Una flauta travesera Y la tengo en casa todavía Y bueno Ahí grabé unas cosas Solo Dios sabe Solo se lo enseñarás A tu abogado Solo enseñarás Con un abogado presente Eso es Una pila de tomas Y tal Pero bueno Quedó Vimos que sí Que podía caminar Por ahí la canción Entonces cuando grabamos El disco Nira Evidentemente No se me pasó por la cabeza Grabarlo yo Porque eso Sería meses de estudio Antes Y le dijimos a Iván Que es un flautista De aquí De Valladolid Encima una persona Grandísima Y tocó En seis cafés Que antes hemos hablado De ellos Anda Mira Todo se conecta Sí, sí Aquí en Valladolid Sí, sí Yo los he entrevistado En el programa Y voy y pronuncio mal El nombre Tenían un disco El primer disco Era La Leche ¿Cuántos llevan ya? Llevarán cinco Yo creo Pues venga Voy a conectar Con Sinaya Voy a conectar Con Sonobud Voy a conectar Con los Fetén Fetén Voy a conectar Con un montón de gente Yo creo que esta no será La última vez Que hable con vosotros En el programa Os voy a fichar De sección De Valladolid Cuando quieras Pues la verdad Te lo digo En serio En Valladolid Tenemos una escena musical Además en todos los centros Tenemos unas bandas De la hostia Estamos encantados De compartir Con estos musicales Oye El que esté al otro lado Que nos conozca Diga Que dejen un poquitín El puta ¿No? Venga Vamos a dar un poco Subo un poco Va Llego a tus hincones Llenos de flores Por mis esquinas Llenas de colores Se ha desbocado La primavera La noche entera Llenas de colores Me interesa a mi alrededor Me subo a lo más alto De la locura Me encuentro a mis princesas Hablando con la luna Echando esa carrera a ver quién es más Puta La segunda vez María sí lo dice Sí, la primera ¿Por qué no me deja? La primera es... Uy, mira, yo he puesto No sé, lo he intuido A mí esta artista me gusta mucho O me está gustando mucho últimamente Que Sass Y Sass tiene... Estoy aquí haciendo un control a la suprimir Pero este temazo Entre otros muchos ¿Vosotros qué sois? Pues amantes de la música Y es que esto de llevarse un roviz El control y hablar Yo estoy acostumbrado a estar en la radio Con un puñetero rey Con mi Silvia que me sube y me baja el volumen Que tengo que hacer, hago así Sube, baja Algo así Llama al teléfono Ponme esto Oye, ¿cómo se llamaba el disco que sacaron tal? Me lo busquen, me lo chiva por aquí Y aquí me vuelvo yo loco ¿Tiene algo que ver vuestro nombre con esta canción de Sass? ¿O es mera coincidencia? ¿Coincidencia? Es coincidencia, si además nos enteramos después de que había una nación que era Onira Es que realmente el nombre no sabemos, o sea, no hay una historia chachi que contar ¿De por qué nos llamamos Onira? No la hay Bueno, no la hay y hay muchas O sea, todas las que quieras Y ninguna Teoría Bueno, lo soñasteis y versando en torno a lo onírico Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Que te interrumpio, María Perdón Iba a dar mi teoría No, esto es todo lo que significaba y bueno, esto es lo que podría significar Bueno, en francés quiere decir iremos O sea, que vais juntos a por esto A por la música Y por el amor a la música Nuestro rollo es el rock Amamos la música Y por eso, pues, amamos lo que hacéis Seguro que habrá programas de rock que dirán Uff, uff, es que Es que toca ahí demasiados palos Es que ¿No os ha pasado eso también? También es un hándicap el hacer Ocho canciones cada una de su padre y de su madre en cada disco Sí, al final es como una balanza, ¿no? Puedes Hay cosas buenas y cosas malas de hacer eso Cosas buenas Que es muy divertido Es terriblemente divertido No te ciñes a un estilo Y mañana se te ocurre hacer una bachata Y haces una bachata, ¿sabes? Eso es muy divertido A nosotros nos gusta Claro, al final es un reto musical Claro, está muy guay La parte mala, pues, evidentemente A la hora de tener una entera banda Pues tienes que buscar la nueva cosa Que no sea el sonido, ¿sabes? Ya está en la voz de María En las letras Es el hilo conductor de nuestros temas Pero también nos da una versatilidad Que nos resulta muy divertida Y que no queremos perder de momento Sí que tuvimos que tomar esta decisión Porque el primer disco siempre es un poco El disco de prueba a todas las bandas, ¿no? Y como que todavía en teoría No se encontró tu camino Y tal Y a la hora de grabar el segundo Decidimos tirar por este camino De la música ecléctica Porque nos resulta muy divertido No tenemos que rendir cuentas a nadie Nadie nos dice cómo tienen que ser nuestros discos No hacemos nuestros discos Para que le gusten al mayor número de gente Se les hacemos porque nos gusta Y son los mismos que nos gustaría escuchar a nosotros Y no tiene más que eso Y os lo pasáis bien Y además hacéis gala De una gran melomanía Se me ocurre a mí ahora Gustando os tantos estilos Me vais a decir cada uno Así a bote pronto y sin anestesia, ¿eh? Ojo que viene La pregunta se las trae Diez artistas No digo músicos Sino diez artistas Que los idolatréis de forma incondicional Hola, son muchos diez, ¿eh? Venga, va, uno cada uno Venga, ir turnando Bueno, venga, pues Seis Y uno tú, uno yo Venga, uno cada uno, ¿vale? Y va mucho así Venga Albert Pla ¡Wow! Espera, que ahora vengo Iba a ir a la habitación A por todos mis singles Mis dos o tres libros Y mi discografía completa de Albert Pla O sea, tengo todo Soy coleccionista de Pla Lo he visto durante el confinamiento Hice un espectáculo en Barcelona Que se llamaba Asdimas d'Albert Los martes d'Albert Tocaba todos los martes en el En el Teatre Borràs Y lo fui a ver tres veces Y en septiembre otra Que hace la segunda parte Del espectáculo Miedo Vale, María, te toca Ah, es verdad Pues voy a decir Paramore ¿Quién? Paramore Paramore Ah, vale, Paramore El grupo, vale, vale Paramore es una productora de cine Bueno, también Nacho, dinos Los Suaves Esa banda de mi vida O sea, me flipa Desde que les oí de chiquitito Hasta ahora Pero hombre, la verdad Voy a hacer un poco Puedo hacer un poco de trampa Porque Los temas Cualquier banda de rock español Sí Los Suaves Es extremo Platero Me flipan Rosendo Todos esos están Sí Así que vamos a buscar otros Yo creo Pero bueno, los Suaves Lo voy a decir Porque en diferentes partes De mi vida Ya está No sé Sí Pero me gusta Dice Charlie San Al otro lado del chat Espera, perdonad Que encantado de escuchar Y descubrir Onira Nos vemos Un abrazo Igual este es de Tarragona Pero este os ha descubierto Igual este se merece el vinilo Charlie, ¿estás ahí? Pronúnciate ¿Quieres el vinilo? Dile si tiene tocadiscos ¿Tienes tocadiscos? Eso es lo más importante Porque si no Lo que vas a hacer es Colgarlo en la pared Vale, María Siguiente Melomanía Pues me gusta mucho Carmen Boza ¿Quién es? Carmen Boza No sé quién es Una autora Que me parece Que escribe de la hostia Que además Tiene una voz De estas Con soul Y toca la guitarra Que quieres llevar O sea Es brutal La mujer Pues nada Apuntamos la recomendación Y un día la ponemos Lleváis tres Tres cada uno No, bueno Es tu tercero Sí Estamos hablando de música Porque viene de De Melomanía Cualquier disciplina No sé Por ejemplo Puedes decir ¿Ah, sí? ¿Puedo decir un escritor? Sí Stephen King Bien Me flipa Stephen King Y hay gente que dice Que eso es el McDonald's De los libros Me da igual Me encanta Me lo paso pipa Y me hace nuestra A mí me flipa Bukowski Hay por parte Stephen King En nuestras canciones La verdad A mí me flipa Bukowski Que es aún más lúdico Totalmente O sea, nunca mejor dicho Y también me lo dicen Es que no tiene mérito Leer eso Digo, pues los tengo todos Y disfruto Y me los leo Y me los releo Y los cómics Del Máquina Baja También María, otro Te toca Soy muy fan de Disney ¿Pero Disney como artista? Disney como gente ¿Cómo pintaba? ¿Te gustaba? Me encanta ¿Y ves y revés las películas? No Las van a sonar Ah Lo de la peli ya Me lo pasé O sea, no te puedes Nacer idea Para ver Bueno, tienes un voz a ron Los conciertos que han acabado Con Pocahontas ¿El qué? Los conciertos que han acabado Con Pocahontas Sí, cantando Pocahontas Pero así A que te pido que cojas una guitarra ¿No? Que no se irá bien No, no la tengo Estoy en casa María Estoy en mi casa Y fue otro día Cuando vayamos para la radio Un mundo ideal Ahora molaría Aquí así De golpe Venga, va Última recomendación Y ponemos un temazo Vale Yo voy a decir a Miguel Grimaldo Miguel Grimaldo Que canta en vuestro disco No, que canta en vuestro disco Que hay una letra Ay, madre mía La letra que es de él Es un poeta, ¿no? Es un rapero Es un rapero Y le cogimos un cacho De un rap suyo Le metimos melodía Y lo metimos en una canción nuestra Sin que él Lo supiera en un principio Luego Antes de grabar Sí que se lo supiera Y el cacho lo cantó El Sonos Bud, ¿no? Sí Y metió los cintes La música que suena hacer Es con sintetizador Analógicos Del año a la polca Y es una pasada Lo que hace Cómo escribe la música Que hace el ambiente Que Es que deberías de oírlo Aunque sea rap Que está un poco fuera De lo que es El programa este Pero es una maravilla Lo que hace este señor Mira, ya tenemos apuntados Los Fetén Fetén Y a Miguel Grimaldo Para una próxima venida De Onira A mi rollo es el rock Y qué te iba a decir María Pues presenta tú misma El tema este Las brasas Este tema Que tiene una cadencia Así casi chamánica ¿No? De contacto con la tierra Y es como una especie De mantra musical Cuéntanos Que no le pilló la vuelta En asfalto Total Total He nacido De la hierba Y su rocío He venido Caminando De la mano del bosque Las pisadas Me dibujan Un camino Sol de tierra Luz de agua Flor de noche No me vuelvo a quedar En la casa De tus sueños Sin mi mamá Cada noche Me avivas las brasas Huele a lluvia Amenaza Amenaza Allá lejos Dices pronto De mi ruina No me digas No me digas Cómo bailas Con la luna No me busques Con la lente De tu ombligo Tazadilla En tu bolsillo Ven a ver Si no sabes Por qué No me vuelvo a quedar En la casa De tus sueños Sin mi mamá Cada noche Ahí vuelve a estar Iván Carlón A la flauta Ay, qué bonita Qué maravilla De canción Y lo que viene Pues me evoca Una de mis películas Favoritas No hemos hablado De películas Pero bueno ya La charla se nos va A las 11 de la noche Si tiramos por ahí Pero sabéis A qué película Me voy a referir ¿Qué vas a poner? Voy a poner Coraje irracional Con esa frase De Tan bonita De Que dice Que no pares De buscar La estrella Que en el pecho Reverbera Que eso ya O sea Eso es cosa De tatuaje Pero el tema Me recuerda Musicalmente A un tío vivo Francés Y me recuerda ¿Cómo se llama? El que hizo La banda sonora De Amélie Jean Thirsen Me recuerda a eso ¿Cómo lo veis vosotros? Sí Yo creo que el acordeón De Jorge Sí que le dio Un rollo Sí además Es que lo dijo Tiene que darle Un rollo así Más francés A francesado Sí 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 Bueno al final Al final Fíjate tú una cosa Vosotros no cerráis A nada Musicalmente Y Los colaboradores La gente Que Que va sumándose A vuestra Ecléctica Locura musical Van aportando Matices Que ni siquiera Os esperaríais ¿No? En vuestra música Totalmente Y además En el primer disco Es que fue así Porque nosotros Llegamos al estudio Con guitarra y goz Y ya Entonces todo músico Que fue pasando por ahí Durante esa semana Que estuvimos grabando Pues fueron haciendo Las canciones suyas Y fueron poniendo Su bananito de arena Sus montañas de arena Y conseguimos hacer Y conseguimos hacer lo que Estáis grabados Pero nosotros Llegamos Guitarra y maz La verdad que lo mejor De grabar nuestros discos Es una reunión de amigos O sea un montón de musicazos Juntos en el estudio Incluso con este segundo disco Fue una semana Antes de que nos encerraran Lo cual le da muchísimo más valor A la experiencia Y estuvimos ahí Pues todos juntos Viendo las canciones Pues mira esto de aquí ¿Qué te parece si nos la íbamos Para el otro lado? Todo coordinado Por los productores Jorge Calderón Y Alfonso Abad Y es una pasada Las canciones cogen vida Se cogen vida Sí que es cierto Que en el segundo disco Ya teníamos La banda Con la que Hacíamos las giras En el eléctrico Y tal Y entonces había temas Que sí que han venido preparados De local de estudio Pero aún así Siempre hay mucho margen En nuestras grabaciones Para improvisar Había cambios de estilo A cosa hecha Que decía mi abuelo Esa expresión me gusta mucho A cosa hecha A cosa hecha A cosa hecha Está muy bien Mira a ver Si me deja cambiar esto Un momento Aquí se ve el tema Como por ejemplo Lo tocaréis Este Este domingo Recordadnos la fecha El domingo 15 A las A la una y media Del mediodía Para el Jarmu En la plaza En Espinos a los Monteros En el bar tu casa Y el bar tu Mira mira Así suena En la de la de Así suena Este coraje irracional En Amplac Las raíces Que atravesan Este suelo De hormigón Los latidos Que monten Un tresillo De color Un mañana mejor Una pregunta que le hago A la gente que canta bien Que es una gilipolleci No Es María Tú cómo descubriste Que cantabas así ¿Cómo descubriste Tus actitudes Para el cantar? Fue el Santi Fue su padre Yo estaba en clase En tercero de infantil Y el Santi Se pasaba por las clases Para buscar a gente Para que cantara Los villancicos De navidad ¿Sabes? Y pues eso Iba a la clase Ponía un villancico Y habla Cantar a los niños Y de repente Dijo Tú Te vienes Y me dejé cantar Y luego me escuchó Que tenía por lo menos Un poco de oído Y ahí empezó Era un resto de mejillas De la vida Totalmente Oye pero fíjate tú El cantar aliento Del colegio Fíjate tú Nacho Qué maravilla Tiene que ser Cantar en la ducha Bien eh Qué envidia Ya yo no sé No cantes en la ducha Tengo una tara Yo me no sé Oye pues deberías O ir a un karaoke Y cantar Y dar He tenido mucha presidio Siempre con eso Y es una abogada Muy grande Pero como todo el mundo Ah canta Canta Me da mucha cosa Ojo de a ver Si voy a ir a un karaoke Ahora De colegueo Con los amigos De tomar unas canas No sé qué Y lo voy a hacer mal ahora Pues no canto Pero ¿Y qué canciones Elegirías tú? Nacho Tú que no cantas En un karaoke Normalmente ¿Qué eliges? Yo tengo una Con la que me lucho Una de estopa Yo una de estopa Cualquiera de estopa Me encantan Y hay una cosa Que no he confesado nunca ¿Sabes qué me da a mí el Twitch? Me da vida Para contar gilipolleces De mi vida Y también para decir gilipolleces Que es un vocablo Que en Tarragona Radio Pues no queda bien Y han hecho un mal parlato Eres un mal hablado Pero yo En los karaoke Cuando he ido Las 4 o 5 veces Que he ido en mi vida Canto el swing minero De Antonio Molina Porque Cuando no tenía Este bosarrón Tenía una voz Una voz De niño Hasta los 10 años 11 años Pues me hicieron salir 3 o 4 veces Delante de todo el salón de actos A cantarla Porque me pillaron un día Cantándola en clase Y la verdad Es que pues me sentía Como María Que estaba en la ducha Cantaba Y daba Pero ya no Claro Además dices que has hecho Tus pinitos de cantautor ¿No? Bueno 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 Espera Bueno Bueno Me pegué Me pegué 2 años 2 años 4 años No sé cuántos años fueron Hice unos 60 conciertos Pero bueno Buscad Buscad por Youtube Y se lo digo A nuestros oyentes O visores Buscad por Youtube País o guitarra Y bueno Era muy Muy punkio Y no es que se me diera mal O sea Era un showman guay Pero me cansé Fangu Tu primo te saluda ¿Qué primo? Pues no sé Fangu Aquí hay un Fangu Fangulo ¿Quién es Fangulo? Soy yo Soy Fangu Pues tu primo Tu primo Tiene como Nick Chop 28, 10, 80 Pues debe ser tu primo ¿Cuántos primos tienes? Ah Mi primo Tiene el disco Un saludo Tiene el disco Se lo regalamos Sí Sí Lo tiene Sí Sí Mi primo Charlie San Va ganando Aunque me parece Que se ha desconectado Aunque se ha descubierto Un rato No se ha dado cuenta Que las entrevistas En mi radio El rock Son muy largas Bueno Un blues rock Con bastante soul Es octubre Ahora que estamos Con bastante calor Pues hay ganas De que llegue De que llegue a octubre Ponemos un cachito Vale Dale 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 Hacer las miradas Dices que en mis ojos De un tiempo a esta parte Se vuelven oscuros Ventando a la muerte Y aún no has visto el lollín Que cubre mi mente No te has dado cuenta Del detalle Mientras me señalas con manos a la red Desde tus dedos a ti te apuñalan Aquí, aquí, aquí María y mala leche Esta a quién va dedicada Hostia Bueno Has dado algo, ¿eh? Has dado He tirado un dardito ¿A quién va dedicada? ¿A quién se merece todo ese cobarde? Y eso es bien Bueno, que te saco la frase Que lo tengo Pero bueno, si escucháis el disco en Bandcamp Tenéis todas las letras y todos los créditos ¿Dónde conviene más que la gente escuche El disco en Bandcamp? ¿En Youtube? ¿En Onira Música? ¿En Onira Tema? ¿O en Spotify? ¿En piedad, no? Sí La verdad que nos da igual Donde le está más cómodo Porque El dinero que nos dan a nosotros En las reproducciones es residual Entonces Donde más cómodo le sea Ahí No te has dado cuenta del detalle Mientras me señalas con malos alardes Tres de tus dedos a ti te apuñalan Cobarde Pecador Fistro ¿A quién me ha dedicado? Bueno Nombreos no quiero decir Pero Así en general Se puede decir que Puede ser Cuando te das la hostia Después de haber idealizado muchísimo a una persona Y te das un hostiazo terrible Que luego a lo mejor así Con perspectiva no es para tanto Pero dártelo así Bueno Yo la anotaba La anotaba cabreada ¿Sabes? La anotaba cabreada Y estaba Estaba como el Goku ¿No? Cargando energía Y le dije Voy a escribir un blues Se estaba poniendo amarilla Eso es Le dije Voy a escribir un blues Y tú pones la letra Y te va a quedar esto Y así fue Así fue Se ha ido bien del plan Ahí, ahí Salió un temazo La que viene ahora También es Es cañereta Mira Desde el Casiopea Fíjate tú Espera que le suba el volumen Que encuentre donde está Aquí está Estaba que echaba fuego Todo planea Cuando pienso Que no hay nada Detrás de unas telarañas Tortes pasos De gigantes Extrañados De una inercia Tan lejana Cada noche Me arrepiento De los sueños Que no son A mis mañanas Y compro que las puertas Del infierno Me las queden cerradas Sonreír Sonreír Va a ser tan fácil Cuando todo empiece a arder Va a ser tan fácil Cuando puedas ver El sol salir Después de cada anochecer Y no parar Hasta volver Todo feliz Todo feliz Hace tiempo Muy Deep Purple Este tema Este juego Sí, sí Sí que tira Tira lo viejo Tira el rock viejo Además El solo de guitarra Se le hizo un amigo nuestro Que se llama Chopo El guitarrista de la hostia Tocaban los infames Zarrapas Zarrapas Una banda de aquí Vaya Beliz Que estaba junta a la Porque eran unos chavales Que hacían un rock and roll De los 70 Y lo vivían No, no, no Apuntadla a vosotros Que ya tenéis sección En mis redes de rock Sí, sí Los zarrapas increíbles Pero de destrozar Camerinos Estaba hablando O sea Eran rock and roll puro Y le dijimos Chopo Vente a hacer un solo Y se vino Se hizo un solo Se puso un cigarro Y se fue Así fue Pero tiene que llegar El solo todavía ¿No? ¿La subo o qué? No le puede Ahora A ver A ver El solo del Chopo A ver, a ver A ver Con salida A ver Como decía Rosendo en la canción de estar por casa y con unos amigos, escuchando sus discos. Esa era del Cassiopeia y la que vamos a escuchar a continuación va en este, que hoy regalamos. Bueno, no sé si hoy o mañana. A Charly le doy el beneficio de la duda. Si se pronuncia, Charly se lo queda. Que no sé quién es ahora, pero me saludaba muy familiarmente, pero si dice que se ha descubierto, yo creo que es señal de que le gusta y que no lo tiene. Mi novia ha dicho ahora por el Twitch, este grupo de hoy sí que es chulo. O sea, que normalmente no le gusta lo que ponga. Carly, este grupo es chulo, pero todo lo que pongo es chulo. Lo que pasa es que no te paras a escuchar estas tardes de mi rollo es el rock. Mira, los Son of Wood, que los he escuchado esta mañana un rato en Spotify y he flipado. O sea, tienen como un rollo pues muy fol-rock, pero también como muy rapsoda, ¿no? ¡Bueno, huevo! ¡Bueno, huevo! ¡Bueno, huevo! Están ahí, bueno, despegando ya, se puede decir. Son de Salamanca, y bueno, grupos urugios de Salamanca, y es que son... son gente muy buena. Y aquí tenemos, aquí tenemos un... vamos a poner un trozo de su vídeo. Entre tanta oscuridad, espirales de maldad, de noticias sin medida que aniquilan la verdad, se desangra la ciudad, y los pueblos sufren más, ante tanta hipocresía. La mentira y el error, el robar por vocación, los discursos de unos cuantos que afilistran el dolor. Es hora ya de arañar, de llorar para mamar, de lanzar el grito al cielo. Hijos de la libertad, no tengáis miedo, no nos pueden sugerar el veneno abierto. Botas viejas que al pisar florece el suelo, con vosotros somos más. Gritemos. Tiempos de fragilidad, sensación de ya no estar, de volar hacia otros mundos que garantizan el pal. Nos obligan a emigrar, y nos quieren separar, para tenernos callados. Nuestro bosque seguirá, porque ahora somos más. Nuestra voz empuja al mundo y a nosotros a crear. Hermanos de posición, hermanas de rebelión, juntos nos nos metemos. Me parece que tienen una canción con ellos, con la moda, y me recuerdan a la maravillosa orquesta del alcohol. Y molan mucho los Son of Wood, esta gente. Este tema es el más parecido, puede ser. Igual por la voz también de Sergio, pero luego no tiene tanto que ver. Pero sí que supongo que será una de sus entusias. Este tema es eso, lo que he escuchado yo esta mañana me ha cautivado de otra manera. Era más Dilaniano que otra cosa. Sí. Pero, bueno, vamos a escuchar ahora. Son of Wood colaboran, o bueno, supongo que el cantante de Son of Wood colabora, en el que quizás es mi tema preferido de Onira, de todos los que tenéis, que es el Tempestades. Y yo lo interpreto de varias formas. Es que es un temazo, y es que esa hay que escucharla entera. Esa nos tomamos un té y... Bueno, un té a estas horas igual. Bueno, dicen que la teína, en cuanto la orinas, desaparece del organismo y duerme. Eso es verdad. Yo me tomo 4, 5 o 7 tés al día. Antes eran cafés y estaba nervioso, me haba mal, me dolía la cabeza. Y el té, pues bueno, me hago uno a las 7 de la mañana, otro cuando vuelvo de andar, otro con el colega. Me sienta mejor. Yo lo recomiendo encarecidamente. Dentro de la entrevista de Onira, pues dejad de tomar café y... Aplicaos al té, que está mucho mejor. Bueno, sobre el tema, sobre el Tempestades. Yo creo que habla de que por mucho que nos pisen, vamos a seguir luchando. Y también hace alusión, y eso me mola mucho, pues a la pérdida de la niñez, ¿no? De la inocencia, el abrir los ojos, pues a la dura realidad de la vida adulta. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, o sea, exactamente ese tema es un poco eso, el engaño que nos... Que ha surgido a toda nuestra generación, ¿no? Desde pequeños nos dijeron, pues mira, el camino que tienes que seguir es este. Haces la escuela, luego la universidad, pusas un trabajo, tienes una familia y vives feliz y contento. Y al final ha resultado mentira en la mayoría de los casos. O sea, tenemos un montón de licenciados trabajando en un Burger King, siendo writers. Al final estudiar y esa vida que nos prometieron, pues no ha servido para nada. También, sí, tampoco esa vida tiene por qué ser... Eso es. Sí, 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 como que... No tienes ni por qué ir a la universidad y te puedes dedicar a algo maravilloso, como ser ilustrador, lo comes. Eso, era un poco como que ese camino, ¿verdad? Como que al final era mentira, era una opción más y ni siquiera tenía esa seguridad de funcionar, ¿no? Y la canción habla un poco de eso y al final, pues con la letra de Grimaldo y eso, pues ya se includece más, echándole la culpa a los que realmente la tienen. Es un darte cuenta dando un pletazo en la mesa y tirando para arriba, no es un darte cuenta de... ¡Jo, qué rabia me está diciendo! Al final lo que te puede cambiar la vida es una gran idea, una buena idea a un miércoles. ¿No? Puede ser, sí, sí, sí. Al final, si todas nuestras canciones tienen un poco eso de... Son muchas veces, digamos, de temas muy oscuros o las letras son oscuras, pero siempre hay... Pero no es pesimista. Hay una reacción, ¿no? A esa acción pesimista. No nos hundimos en la mierda de todo. Vamos a poner ese tempestades y después os pregunto... Después me voy a poner indiscreto, ya que habéis dicho, pues, a lo que se dedica cada uno. Os voy a preguntar... Me voy a meter en vuestra vida un poco. En vuestra vida laboral. Venga, va. Que suene ese temazo de los Onira. Tantos sueños que desbordan un verano. Tantas canciones que provocan tempestades. Felicidades son las siete menos cuarto. Y amanecen de los cuatro o cinco ríos que esta noche te empujaron al naufragio. Nos engañaron esos libros de colores. Las historias que contaban con la luz y su reflejo alcanzan el cielo. Nos mintieron y a cada luz que no encontramos, a cada lengua que guardemos, dedicamos un pedazo de este duelo. Y amanecen de los cuatro o cinco ríos que esta noche te empujaron al naufragio. Ya no recuerdas cómo despegar del suelo. Y yo te miro al otro lado del espejo. Somos hijos de la misma estrella roja que decide quemar su fuego. Nos engañaron esos libros de colores. Las historias que contaban con la luz sobre el flanco al cantar el cielo Nos mintieron de cada luz y no encontramos a cada lengua Que mordemos, dedicamos un pedazo de este duelo Trajeron muerte y destrucción, de ombligo por bandera Marcas en la cara de, mejor si no te enteras Cómo verte caer y mirar hacia otro lado Aprieta el puño y no te olvides lo que te han quitado Ante el corazón cociendo sangre Yendo a sus perros arrancándose la carne Mañana cual el mal que es un buen día Mañana coca coa y vale humildad Sácame de aquí, no me dejes más El dinero mándame de hoy de mí Paz aquí en la parte y nada más Somos moscas golpeando en el cristal Por su libertad Sergio Drimal, bosarrón De The Zone of Wood En ese Tempestades de Onira Mira, ahora se nos cuela otra Se nos cuela el tema Que daba título a vuestro primer disco Estamos presentando los dos El Cassiopeia y el Desastre Universal Fíjate tú Matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Es que si el primer disco fuera malo Pero es que el Cassiopeia se lo decía el otro día Nacho Es que es tremendo, ¿eh? Sí, la verdad que tuvo muy buena respuesta La gente nos decía que se nos ha echado a él Que lo llevaban en el coche Puesto todo el día No está bien, entonces exacto Sí, sí, sí Nos sorprendió Oye, pues media hora Que tenemos la gente entretenida Bueno, os decía ¿A qué os dedicáis vosotros? ¿Os ha servido algo lo que estudiasteis de menos jóvenes? Somos farandulueros los dos al final Sí, yo he trabajado en una orquesta hasta la pandemia Ya no hay orquesta Bueno, está reactivando y todo Pero eso es un momento Yo soy técnico de iluminación Toda la vida Uy, pues con la pandemia Con la pandemia por en medio ¿Tienes trabajo ahora mismo o qué? Pues he tirado de teatros y así Aquí en Mayagalí Pero bueno, ahora mismo sí Ahora estoy con novedades Carmiña No puedo quejar Vaya, espera un momento Un momento, ¿eh? ¡Un momento! Todo gira y nada cambia Es el tiempo lo que notas En tu boca su sabor Tan amargo como el daño Que las olas le provocan A la roca que antes fue mi corazón Solo una cuestión de tiempo Que... Es que tengo unos problemas para llevar esto Que me vuelvo loco Pero me lo estoy pasando pipa con vosotros Bueno, con las novedades Carmiña Pues esos hoy en día Tiran, sí, sí Sí, son divertidísimos Yo me los estoy disfrutando Yo tengo que pegarle oreja a mil cosas Yo recuerdo la época en la que decías La época Yo no sé cuántos años tienes tú ahora, Nacho De 32 De hecho, más o menos Y a María Pues yo qué sé Pues si era su padre María 31 Pero por edad Pero parecéis más jóvenes aún, ¿eh? 27 Maravilla Yo tengo 28 ¿28? Pero es que, ¿sabes por qué? Porque estás muy próxima a Nacho Y la barba le avejenta Claro Yo tengo 40 ¿Tienes 40 ya? Por eso tocabas en los botellones El pardao Claro Y escuchabas los dioses Han llegado de Gigatron Cuando salió ¡Hombre! ¡Hombre! No quiero ver un puto pipa en el estadio Madre mía Vaya disco De botellones Yo nunca se lo he comentado A Charlie Pero madre mía Más botellones que han caído Con ese disco Y con el vals del obrero De escape Increíble O sea Y le sacas 12 años A María Hay hasta choque generacional Y todo en el grupo, ¿eh? No te creas Bueno Amamos todos Toda la música Y vais haciendo Ella hace las letras Y ella canta El tema que acabamos de escuchar El que le da título A mí me recuerda muchísimo A Mecano ¡Ay, Dios! Sí Me recuerda mucho a Mecano Por la letra La letra creo que va Pues del trasiego De levantarse Y empezar un nuevo día Pero sí, sí Me recuerda a Mecano No, va de otra cosa No te oigo No te oigo La letra se la escribí Porque Hablando un poco Del paso del tiempo De cómo se nos Según vas cumpliendo años Pues cada vez Da la sensación De que malgastamos el tiempo Que lo ocupamos trabajando En tonterías Que en vez de lo realmente importante Es un poco la idea del tema De intentar frenar Y disfrutar un poco más De un proceso este Que nos lleva al hoyo Que se llama vida Bueno, pues echarle un ojo Y una oreja Al Casiopea De Onira Y también A este disco El Desastre Universal Nos están diciendo cosas El Desastre Universal Tengo aquí 20 Ventanas abiertas La de Mezclare A ver qué cosas nos dicen Espera un momento Espera un momento Que decían Martes y 13 ¿Tú te acuerdas De Martes y 13, María? Nacho, sí Sí Nacho, de sobras Dicen ¿Para cuándo? Un concierto En Bilbao Lo dice Cronopia Y en Tarragona Bueno, como nos lo busqué El PAE En Tarragona Pero yo ya no busco conciertos Me quité de eso Uf Qué cosa más cansada Qué cosa más Qué dolores de cabeza Me adelgacé Sin hacer deporte Los meses que estuve haciendo Pues a Bilbao Volveremos fijo Porque tenemos familia y amigos allí Es una de Nuestras tiras Y en Tarragona Pues mira Alguien Alguien que nos vea De Tarragona Alguien que nos vea de Tarragona El Twitch de mis rollos El Rojo Mira, espera Que me lanzo una cosa Desde YouTube Que son Estos Sharon Bates Que colaboraban En el Cassiopea Contadme un poquitín Quién son Es otra de estas bandas De Valladolid Que te decimos Que es una gozada Tienen el Celta Y Tienen este tema Que se llama Vips y el Rojo Y Y Cristian el cantante Pues cantó Una estrofa En Cassiopea Y estuvo Genial La hiposidad Lo subo un poquitín A ver si subo La hiposidad ¿Tú te crees que yo me tupo a cero? Pues sí, 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 sí Listig Rojo Uy, ahora no me acuerdo del nombre Iba a decir Norman Bates Pero ese era otro Sharon Bates Sharon Bates Sharon Bates Colaborando con Onira Mira, aquí sale la portada Del Disca Racco Que hoy más o menos presentamos Ahora de fondo Con un reggae Madre mía Esto es una gozada Esto es Pa' flipar Esta la llevabais A cosa hecha Vamos a hacer un reggae A cosa hecha Sí, además fue muy divertido Darle forma de reggae El bajo Lo hizo César Díez Que es otro musicazo Aquí de Valladolid Brutal Y Rubén Villaba Tango en los teclados La verdad Y luego la guitarra La guitarra que suena Llamamos a una de las bandas míticas De Valladolid Que se llama Los Tostones A Jaime Para que viniera Y le diera un poco El toquecillo Este El walk Este que Yo soy capaz de conseguir Entonces Se grabó El reggae Y quedó Bastante interesante Bastante A mí es un tema Que me gusta mucho ¿De qué sirvió? Vamos ¿De qué sirvió el acero? Dime ¿De qué sirvió? Cuando he He perdido todo el mar Y las calles florecé Lo que queda es un volcán Que no advierto a comprender Puedo rotar electricidad Provocar amanecer Pero suena esa canción Y me mueve la deje Viene hasta las percusiones de ellos Parece hecha en Kingston Este El volcán Yo no Es que yo Analizo los temas muy mal Aquí me he apuntado Que va a sobrevencer La agorafobia Pero va de otras cosas Bueno Es la magia de la música También ¿no? ¿Cuál? Y de las letras Que cada uno la interprete Como Totalmente Si agorafobia te refieres A llevar una vida que no quieres Y mandarlo a la misma Está bueno No, de estar De estar Tener miedo A A los espacios abiertos ¿No? Puede ser, sí La verdad Sí Nunca Nunca Sí Puede ser, claro Sí que cuadra Puede ser, sí, sí La verdad Lo que decía De las percusiones antes Las grabó Adal Pumar Abid Que es un músico valentino Bueno, es que agario Él Haciendo en Valencia Que toca en el AAN Toca también en En un montón de bandas Ahí Sí Y eso Tengo lujo Tenerle Y me acuerdo que llegó Y apareció en el estudio Con dos maletas Llenas de trastos ¿No? Las abrigas Y semillas De no sé dónde El cerro de no sé qué Y se tiró el tío Una hora Metiendo percusiones Que es una gozada Hizo el tío Más tomas que nadie Sí, sí, sí Una pasada Adal Otro lujo A tenerla La verdad Pero mira tú Además pues que le dio las claves Al teclista Rubén Villadanos Que luego A este clásico Para que sonara también Para que se dejara llevar Y que sonara también A un rey Hizo un poco de productor de rey Con el tema este Adal Sí, sí Que tiene mucha experiencia Pues Pues oye No parece grabar en Palencia Parece grabar en Kingston Este volcán De los Onira Nos vamos acabando los discos ¿Eh? O sea Con la tontería llevamos Una hora y media de entrevista Pero también es la grandeza del Twitch Que Estamos como en casa Aquí no hay horario Mira si estamos como en casa Fíjate Os voy a enseñar ¿Vosotros tenéis mascotas? Sí Sí ¿Qué tenéis? Dos gatos Dos gatos Yo os voy a ¿Qué creéis que estoy sacando de aquí? Un hámster Mira Hace más Yo lo quiero más A Monchito Monchito ¿Cómo lo llama? Monchito Monchito Se empezó llamando Federico Pero le veía más cara de Monchito No sé si sería Por el asunto de José Luis Moreno Pero fue más Monchito Y aquí está Bueno ya no te martirizo más ¿Eh Monchito? Te saca un momento Para que te vea Sí María te voy a enseñar Un dato ahora A ver a ver A mí Uy a ver Pues guarda a Monchito Que se lo come Que lo exaltamos demasiado Sí Póndelo Póndelo que se lo come Pero Les teníamos un poco encerrados Porque son un poco atrás Pero a ver a ver Uy son egipcios Son de estos que no sueltan pelo ¿no? No Qué bonicos Son muy Disney ¿eh? Estos gatos Estos gatos yo los veo muy Disney Míralos Pero la lían mucho ¿o qué? Sí Son un poco piezas Los has encerrado Bueno ya ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Este es Brutus Tietas oídos Muy bien ¿Y han tenido gatitos alguna vez o no? ¿O están castrados? No No van a tener tampoco Oye fíjate Mira tengo por aquí una cosa Un vídeo de Youtube En directo De este ley de la relatividad Que esto es una maravilla Ya que dices tú Que estudias ya Mira mira Que la gente lo vea Espera tranquilos Que ya llega ¿eh? Era un domingo por la mañana Vino corriendo como un sediento Ella escuchaba toda su historia De aquel olvido de un día especial Con brosas flores y su mirada Solo mostraba amor eterno Mi rastro queda de la tristezza Que por costumbre solía cobrar Y en el cielo de su pecho brilla el sol No permitas nunca más Que se pierda tu estrella La más bella oscuridad No queda nada que iluminar Llega de la actividad Te equivocaste del lugar Esto es maravilloso Bueno grabado en directo En diciembre del 2018 En el Centro Cultural Mira antes que hablabas De escritores buenos Miguel de Libes De Valladolid Con la colaboración a la voz De Nuria Balaguer Que maravilla este rey Este rey Este rey de la relatividad Esta ley de relatividad Hemos pasado del reggae Al jazz Que estudia María En mis rollos al rock Encarando la recta final Ay que láctima Que se acaba Que se acaba Esta charla Tan maravillosa Con nuestros amigos De Onira Yo tengo obsesiones tontas Quiero aprender francés Para entender las canciones de Sass Y también de ¿Cómo se llaman estos? De Trash Los que los suaves hicieron La versión del antisocial Os quiero unos discazos Y no entiendo nada Los Trash Los Trash Los Trash Supongo que el francés Y a Trash Supongo ¿Vosotros domináis idiomas o qué? Yo un poco Un poco y mal Sé contar hasta el 10 en euskera Y el inglés Pues a base de trabajar con guiris Pues me hago entender Pero tampoco es que sea mi fuerte A mí me apetece aprender italiano también Pero porque vi un día En la tele a Del Piero Y dije Coño Si se le entiende todo Y si te fijas Cuando entrevistan a un futbolista O entrevistan a un italiano En los medios españoles No traducen Porque es que se entiende Entonces digo ¿Por qué no domino yo esto? Entonces cada noche Me duermo con el móvil Aprendiendo italiano Pero no se me queda nada O sea Soy tontísimo Bueno Todo es ir a Italia y probar A ver Me gustaba mucho Quiero entender las canciones Que tienen en italiano El primer disco De José Midescape Que sacó un disco Con un grupo Que se llamaba No Relax Con Mickey Payana Y quiero entender Esas canciones que canta Mickey Soy muy de ese grupo Quizás sea la próxima entrevista Que hagamos aquí En el Twitch De mi radio sea el rock Esta semana Si José Mides Nos ve el mensaje Y nos contesta Si no solo vamos a hacer Esta charleta tan estupenda Esta charleta tan estupenda Con Colosonira Que ya va llegando A Sofino Si va a preguntar algo Súper trascendente Preguntadme vosotros algo a mí A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Yo estoy muy cabreado Yo estoy muy cabreado Pero es que yo tengo Ese pecado Ese vicio Culposo Soy muy futbolero Pero Ayer Robe dio la rueda de prensa A propósito de su Nuevo disco De su nueva gira Mejor dicho Y dijo que iba a estar accesible Nunca he conseguido Entrevistar a Robe Nunca Si pero dijo que por teléfono Te fijaste Si La tendré que hacer Yo he pedido hacerla Pues cuando empiece La temporada De De mi rollo es el rock Igual El 6 de septiembre Cuando volvamos a Tarragona Radio Si nos dejan volver Si el dios COVID Nos deja volver Pues La primera entrevista Es a A Robe Aparte de otra que tenemos Con Carlos Escobedo De Sober Mira estoy haciendo spoilers De lo que va a ser La temporada 20 Del programa Pero hostia A mi me apetece mucho Hablar con Con Robe Porque yo creo que llevo Preparando esa entrevista Pues No llevo preparando O sea Llevo preparando esa entrevista Pues desde los 15 años Tío Nada Pues nosotros te animamos Y animamos a A Robe A Robe A que venga Que es súper cómodo Y es una cosa Yo creo que va a tener Una buena entrevista Y si le pregunto algo Algo feo Va a ser con Con gracia ¿No? Claro Bueno de la canción De puta Hombre Ah bueno El otro día Entrevisté a Rafa Vegas El bajista de Rosendo E intenté Hacerle escuchar Durante la entrevista El flojos de pantalón Pero no hubo manera Porque él tenía Un retorno En su casa Se oía La canción Desde su casa Se oía aquí Se oía a la vez O sea Fue un auténtico desastre Pero sí Lo que pasa es que Igual Robe Es tan raro Uno que se enfada No Ya la he escuchado La pedimos Permiso Y Rosendo A escuchar También Sí Antes de publicar Por si acaso Los mandamos Y si no nos denuncian Y no dieron Pero Robe ¿Qué os dijo? No Robe no nos dijo O sea Con ellos Sí Un poco lo escuchó Y Nos se quejaron Con lo cual Nosotros entendimos Que no les parecía mal Rosendo sí que nos dijo Que le había gustado Y Que le parecía muy original La ha llevado Algo tan distinto De De como era la original ¿Pero Rosendo Escrito O llamó? A través de Su hijo De Rodrigo Le hicimos llegar El La maqueta Y otro Al principio Antes de grabarla Y luego el vinido Yo me acuerdo Ahora voy a contar Una anécdota Y nos vamos Pero Una de las veces Que he entrevistado A Rosendo Que creo que han sido Cinco Imaginaros O sea Me sueltan En un En un Módulo de estos De conciertos ¿No? Que los usan Pues de todo De plástico ¿No? Como camerinos Y quedo Un sábado Que tocaba en Tarragona A las cinco de la tarde Allí Me meten en un módulo De estos Y Es que impresiona O sea De golpe se abre la puerta Hola buenas tardes Joder Y me quedé mirando A Rosendo Como diez segundos Y dije Es que no sé qué decirte O sea La tengo preparada Pero Es Es increíble Es increíble Antes hemos hablado De mitos vuestros ¿Con quién os sucedería A vosotros eso? No me ha pasado tus errores Nos pasó con Con el panadé Con Gorka El de Berri Cuando lo vivimos En el camerino Sí, es verdad Estuvimos a ver a la moda Que nos tocaba en Que son colores El año y es lava fue Sí Y fue a cantar con ellos Y luego pasamos al camerino Porque los de la moda También los conocemos Como amigos de los cendios Y tal Íbamos nosotros dos Y unos amigos nuestros Que eran Son técnicos de sonido También Y a todos Nos encantaba ver Richard Y estábamos Y tomamos una cerveza En el camerino Era un caberino Muy grande Y vimos a Gorka Y vino No podemos hablar Como colegial Os digo una cosa Os digo con quien me acojoné Yo y no le dije Absolutamente nada Y lo tuve como de aquí Al foco Que hoy se ve mejor Mi rollo es el Twitch Mi rollo es el rock Porque he puesto La lámpara del comedor Me la estoy enfocando Que se lo he dicho antes A Nacho Que he estado a punto De ponerme a hacer La entrevista con gafas de sol Porque me está dejando ciego A Fermín Muguruza Voy a Fermín Muguruza En un concierto Él tocaba en Barcelona Un viernes Y hubo un concierto Clandestino Nos daban una entrada En blanco No lo sabía Si tocó en una salita pequeña Y lo vi a entrar Y hombre El seguidor por supuesto Sobre todo De la etapa de Cortatu Y de algunas cosas De Neogorriak Pero sobre todo Me generó la ansiedad De decir ¿Y qué le digo? Es que es un tío Muy intelectual Muy culto Muy listo Dije Este tío es muy superior Intelectualmente a mí Y qué chorrada Le voy a soltar ahora Bueno La que le solté a Ignatius Cuando lo vi por Barcelona ¿Qué le dijiste? Pfff Una vergüenza Me encontré A Ignatius En la tienda del Barça De la estación de Sants De Barcelona Iba con mis hijos Y lo vi pues Como de aquí A 20 metros Hombre se ve Ignatius se ve fácil ¿No? Y empecé a chillar Y correr Hasta que llegué Y el señor pues Se quedó un poco Sí, sí, sí Una foto Vale, vale, vale Julián Backstreet Boys Las chicas con los Backstreet Boys Hace 25 años Pues yo con Ignatius Fue una vergüenza absoluta Pero bueno Lo que no es una vergüenza absoluta Es este gran disco Que ya veremos A quién se lo adjudicamos Este, el desastre Universal de Onira Que hoy nos habéis Presentado No sé Se os ha quedado algo En el tintero Así que vamos a Voy a preparar El videoclip de Alguerra Para ponerlo Pues venga Así como cierre Pues lo ponemos casi entero O entero Del todo La verdad es que Ha sido un rato muy guay Sí, sí Yo me quedaría Otro ratillo La verdad Muchas gracias Por invitarme Yo lo que me estoy dando cuenta Cuando acabas el Twitch Que estás aquí tan a gusto Te generas O sea El directo de radio O cualquier directo Genera como una adrenalina Que te hace olvidar del estómago Pero en cuanto cortemos Os va a entrar un hambre impresionante Sí ¿Qué vais a cenar? Para ir a cenar entonces ¿Qué vais a cenar vosotros? ¿Qué tenéis previsto? Pues no lo sé Es tu casa Lo que hayga Lo que hayga Lo que hayga Bueno pues ponemos el guerra Y nada Muchas gracias Nacho Muchas gracias María A vosotros Has visto como Mira, mira, mira Como hago lo de mirar a la cámara A vosotros Atentos sobre todo a Instagram El rock es mi rollo ¿Sabéis como estamos en Facebook? El rock es mi rollo En Twitter estamos como El rock es mi rollo En TikTok estamos como El rock es mi rollo Aunque a mí me da mucha vergüenza Subir cosas ahí Ya me he hecho mayor Y me dejo alguna cosa más Por supuesto En Twitch Si estás viendo esto Ahora mismo Y has entrado solo a bichear Y no nos has dado a seguir No me seas cacho cabrón Hombre, dale a seguir Ahí Y también nos sigues En el rock es mi rollo Que fijaos Que le puse la cosa al revés Porque mi rollo es el rock Ya estaba cogido Y también pues porque Es una canción de Barón Rojo Y si buscan mi rollo es el rock Pues al final Le acabaré cambiando El nombre al programa Y acabaré diciendo Porque estoy ya de harto De que me manden e-mails Con hola amigos Del rock es mi rollo Y decir No, somos mi rollo es el rock Y fuimos los primeros En llamarnos así Bueno En fin Nada Que esta es vuestra casa Que las puertas Están abiertas Y que desde hoy Lo que decía Rosendo Que eso os quiere Muchas gracias Muchas gracias Un placer Vamos a dar aquí a Alguerra Presentarlo Y suena Y yo ya no digo nada más Vosotros mismos El micro es vuestro Pues nada A guerras de la canción Sacamos el single De este segundo disco Grabamos el videoclip En Madrid Con Millanes Y su equipo Eso es Nos lo hizo Millanes Y un montón de gente Buena Y talentosa Y esperamos que os guste Seguro que sí Nunca tuve tantas ganas De una lucha No perdí Tanta plata Haciendo balas He sembrado He sembrado con ortigas Las orillas Me guardé Cada púa De las tartas Nunca vi tanto Fulgor en mi mirada Nunca vi Por bandera Andan en ti He pintado con azuceras Y ahora trincherada Mi maridón Ya sale el monstruo De su maridad Baila Que la guerra Nos toca bailando Girando alrededor De la solera Donde incinerarán Todas las promesas Que te hicieron Las estrellas Nunca puse tanto empeño En desnudarme Nunca quise Tanto al dios de la mano He pintado con azuceras He pintado con azuceras De morar Y de ser Mi locura Más extraña Romper el hielo De dos pedralas Baila Que la guerra Nos toca bailando Girando alrededor De la solera Donde incinerarán Todas las promesas Que te hicieron Por esta vez Bailaremos contra el mundo Esta vez Soquearemos cada juego Sin vencer En la guerra Más antigua Moriré En la guerra Más antigua Moriré Baila Que la guerra nos ponga bailando, girando alrededor de las hogueras, donde incinerarán todas las promesas que te hicieron las estrellas, las estrellas. ¡Gracias!